Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, seguimos con las cartas de Omen of the Ten, ya me invito a estar aquí, menos de dos semanas, tengo muchas ganas de que salga, espero que vosotros también, mecánica muy muy chula y vamos a seguir viendo las cartitas que tenemos. Pues empezamos con el Emisario de la Calamidad, clase vampírico, legendaria, 7-4, curiosas características, preludio, destruye a tres combatientes al azar, aliados o enemigos, infringe 7 de daño a tu líder si venganza no se ha activado. Ya aparece una carta bastante defensiva, de mazo, de control, en el que vamos a tener pocas combatientes en mesa para sacarle provecho estabilidad, pero es que con la evolución sigue, infringe 1 de daño a un líder o combatiente al azar, aliados o enemigos, si venganza se ha activado, repite este efecto nueve veces. Es decir, que vas a pegar con la venganza activa, que casi seguro que la vas a activar, porque con el superludio te deja activar la venganza, siempre o casi siempre, vamos a pegar una buena limpieza de área o un buen finisher. Me parece muy curiosa la carta, tiene muy muy buena pinta, el mazo de murciélago va a ser muy poderoso, no sé que va a pasar el limitado porque el mazo de murciélago en el limitado es muy poderoso, quizá esto lo haga todavía más poderoso. En rotación va a estar muy bien y el vampírico va a mejorar, sobre todo un arquetipo más controlero, parecido al mazo de Jormungar ahora, algo así, o un mazo todavía más controlero, esta carta viene perfecta para ese arquetipo. Me gusta, una legendaria buena, diferente y habrá que probarla para ver si realmente es buena. Troll acorazado, clase neutral, coste 7, ataque 8, defensa 7, unas características bastante fuertes, no puede atacar a otros combateantes, puede ignorar guardias y atacar al líder enemigo. Realmente una carta con muy buenas características, pero su habilidad, sí, puede ignorar a los guardias, si estamos en un meta con muchos bichos de guardias, puede estar bien, pero yo creo que es una carta de arena y no creo que se use el construido, ¿vale? Carta de arena, muy buena en arena, pero en construido dudo que se use, a menos que luego se combine con una carta que hay por ahí, que ya la veremos, y la voy a usar de fin y ser. Ahora os diré la carta, pero bueno, por ahora, como por sí sola, no está mal la carta, pero no es suficientemente buena. Elemental oscuro, clase vampírico, coste 4, ataque 4, defensa 4, características muy buenas, ¿eh? Preludio, si un combatiente aliado ha sido destruido durante este turno, inflige daño a un combatiente enemigo. Otra carta que yo la veo por un arquetipo de control, porque imaginaros que tienes un 2-2, lo traeas con otro, bajas tu elemental oscuro, pega en tiro a la 2, puedes llegar a matar a dos bichos, puedes llegar a matar a un bicho de 4 de vida, estrellando primero tu bicho y luego jugando en el elemental oscuro. Está muy bien, última voluntad, inflige 4 daño a tu líder si venganza no se ha activado. Y además encima ayuda eso, el arquetipo de venganza, el arquetipo de hacerte daño. Además son 4 daños, es bastante daño, pero no está mal, ¿vale? Me parece muy bueno por características. Yo esta carta la veo que está bastante bien, me parece buena carta. Y creo que se puede llegar a ver algún arquetipo así, controllerillo de vampírico o de venganza, ¿no? El arquetipo de venganza. Hamster sediento de sangre. Otra es de vampírico, ¿eh? Esta es genial. Es un hamster. Obtiene más uno más cero cuando utiliza y recibe daño durante tu turno. Una vez por turno. Es un 1-3, ¿eh? Es como el de Imperial que se coma la espada, pero este en vez de cada vez que muera un bicho, es cada vez que te dañas, ¿no? Y se va haciendo cada vez más fuerte. Pues nada más que por eso yo creo que tiene buena pinta. Nada más que con un punto de daño ya un 2-3. Un 2-3 por 2 está muy bien. Las cartas 1-3 que tienen habilidad suelen ser bastante buenas. Así que yo creo que esta carta se le va a ver tanto en versiones más agresivas como versiones un poquito más mid-range. Creo que el hamster sediento de sangre es una carta bastante buena. Y bueno, aquí vamos a ver la nueva habilidad Materialización. Os la leo porque ahora van a salir algunas cartas con esa habilidad. Las cartas con efecto en materialización son invocadas de tu mazo en momentos determinados, al final de tu turno, etc. Si se cumplen condiciones específicas. Aunque haya más de una copia de tu mazo, el efecto en materialización invocará solo una carta a la vez. ¿Vale? Una nueva habilidad. Una habilidad que saca cartas desde el mazo. Vamos a ver las cartas que nos enseñan de materialización. Pues la primera es un coste 20, ataque 20, defensa 20, llama muchísimo la atención, de clase y rúnico. Profetisa del Génesis. Este combatiente no puede ser elegido para recibir hechizos ni efectos enemigos, ni ser destruido con ellos. Puede ser destruido al recibir daño, defectos o ataques. Materialización invoca esta carta al final de tu turno. Si ya has jugado cartas de coste original, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De todas las costes. Atajo 10, roba una carta, agrega una profetisa del Génesis a tu mazo y restaura 9 P. Recordaros que los atajos se consideran hechizos del coste del atajo. Aún así me parece súper complicado bajártela, pero va a salir un mazo meme del profetisa del Génesis que es genial. Así que solo por eso, ole a George. Olethy Games, carta meme, puede que no sea tan meme y no tardes tantos turnos, pero bueno, mínimo necesitas 10 turnos, ¿no? Ya está dando 10 turnos. Me parece buena carta dentro de lo que es meme. No sé si se va a jugar en algún mazo competitivo, pero muy muy chula. Y aquí tenemos la otra, Decresada en Brico, Dorada, Floros. Esta me parece que sí que puede ser usada en mazo competitivo. Materialización, invoca esta carta cuando tu líder reciba daño por cuarta vez durante dicho turno. Última voluntad, restaura 3 defensas a tu líder. Y vamos por 4, un 5, 3. Es cierto que es complicado, ¿vale? Que hay muchísimo daño que te tienes que hacer. Pero si tú consigues sacar esto gratis desde el mazo, te va a dar un efecto de bola de nieve durante la partida, que es que posiblemente ganes gracias a Floros. Está un bicho extra. Es que encima te cura cuando lo matas. Y es que no está más a un 5, 3, por 4 que te lo matas en el mazo. Y nada más que por la última voluntad, si estás jugando un mazo controlero, te viene bien. Y yo creo que lo puedes llegar a sacar, ¿vale? Os recuerdo que hay por ahí un hechizo de 0 que te hace daño. Y no es tan complicado hacerse daño. 4 veces no es fácil. Hay que currárselo para hacerte 4 veces daño en el mismo turno. Pero se puede. Poder, se puede. Tía, no hable de cristales. La clase forestal, legendaria. Preludio. Si ya has jugado 2 o más cartas durante este turno, agrega una cristalia eva a tu mano y convierte su costo a 3. Si has jugado 4 o más cartas, convierte su costo a 1 de la cristalia eva a un 4, 4, ¿vale? Pues, carta que no está mal. Me parece bastante buena. Nada más que jugar la eva por 3. Un 4, 4 por 3. Ya le vas a sacar partido. Pero lo que me gusta de esta carta es que es la típica carta que te ataca al final. Y te sacan la cristalia por 1. Me gusta. No sé si se va a llevar en arquetipos muy muy agresivos. Maza a mi range. Pero esos son los arquetipos que yo veo que puede servir. Porque realmente es bueno porque vas poblando mesa y agrada al rival, ¿vale? Creo que la versión antigua, que también era una cristalia, creo que le daba guardia, es más defensiva. Y esto, ¿qué va a ser? Creo que va a ser una opción más agresiva, ¿vale? No tiene guardia ni de nada, simplemente es muy barata y puede llenar la mesa muy rápido. Y eso siempre ha sido algo bueno en forestal. Sobre todo en las versiones más agresivas, que te llenan la mesa de hadas, la embufan, te empiezan a pegar con ella. Para ese tipo de mazos creo que tía puede estar bien. Protectora del grifo. Clase dracónico. Coste 4. Ataque 3. Defensa 4. No está mal porque tiene guardia. Preludio. Obtiene más ena más 3 si furia se ha activado. Esto sí que es una carta puramente defensiva. Es muy buena, un 3-4 para ir aguantando esos primeros turnos. Para parar esos mazos tan agresivos que están tan de moda. Pero es que encima gana 3 de vida. Un 3-7. Un 3-7 es muy molesto. Esta carta tan buena va a hacer que la carta de nigromante que destruye combatientes con guardia sea muchísimo mejor. Me parece un gran bicho con guardia y una muy buena opción defensiva para los mazos de dracónico. Scatach. Clase neutral. Coste 6. Ataque 4. Defensa 4. Un combatiente aliado obtiene más 2 más 2. No me parece gran cosa. Pero tampoco está tan mal. A un buffo sigue siendo un 4-4. Pero a este tipo de cartas que la veo y digo arena. ¿Vale? Arena y ya está. No puedo decir otra cosa a esta carta. Arena. Anillo de hadas. Crase forestal. Coste 1. Agregar dado a tu mano. Suena esta carta, ¿no? Pues vuelve. Vuelve el anillo de hadas. Una carta que siempre ha sido muy buena en forestal. Gracias a su coste. Es un coste 1 que te da a haditas. Son muy versátiles. Siempre ha sido una carta buena. Creo que se va a utilizar. Porque siempre se ha utilizado. Porque es buena carta. Y ya está. En la línea de hadas no sorprende a nadie, ¿no? Una carta bastante conocida. Muy buena forestal. Y no hay que decir mucho más de ella. Fluidomante. Clase dimensional. Coste 2. Ataque 2. Defensa 2. Preludio. Agrega a tu mazo un golem defensivo o un golem ofensivo al azar. Os recuerdo. El 3-3 con guardia. El defensivo. Y el 3-3 con embestida es el ofensivo. Si resonancia se ha activado. Agrega ambos a tu mazo. No me parece mala carta, ¿vale? Lo que pasa es que yo la comparo con las típicas cartas que generan artefactos. Y los artefactos normales o tienen embestida. Que es cierto, aquí hay uno que lo tiene. O te dan robo de carta. Y aquí te pueden meter el golem defensivo. Que bueno, te puede venir bien. Pero yo creo que las otras generadas de artefactos son mejores. No obstante, se puede utilizar. Pero, ¿para qué va a utilizar esto? Si te metes una... Esto necesitan cumplir la condición de resonancia para meter los dos artefactos. Y con cualquiera de las otras, te metes dos artefactos seguros. Entonces dices, para eso me meto la otra. Y no tiene más habilidades. No sé, yo no veo que sea suficientemente buena. Y no creo que se utilice. Lo mismo me equivoco. Y realmente como esos artefactos tienen más vida. Son 3-3. Tienen la capacidad de aumento. Se llega un momento ahí y se dice, no, pues sí que compensan esos artefactos. Y entonces se utiliza. Pero a mí, en principio, la opinión que creo, que yo veo. Es que las cartas generadas de artefactos actuales son mejores. Y por eso no las veo dentro. Pero puede que esté totalmente equivocado. Y dentro de 3 semanas o 4 semanas, digamos, oh, pues está rota la fluida de mantel. Por la saco. Ya lo veremos. Líder veterano. Clase imperial. Comandante. Costa 3, ataque 2, defensa 3. Carta normalita, ¿no? Aumento 7. Moca 3, cabezada 0. Como yo diría, esto es el Arturo de las pobres. El Arturo de bronce. A ver, no es tan bueno como Arturo. Pero tiene una mesa. Por el mismo coste. Carta de arena, ¿vale? No creo que tenga más utilidad. Puede que algún mazo que tenga algún combo con los tokens se le pueda sacar algo. Puede. Ahí ya no me meto. Es una locura de esa. Pero no. Yo, estando Arturo. Estando Arturo que lo baja en coste 7, te tiene la mesa con mejores bichos. Encima te limpia el mazo de bichos de coste 2. Esto no se va a jugar. Carta de arena. Pues aquí está Medusa, otra skin. Súper mega chula. La verdad es que está bastante bonita. Y os voy a enseñar la carta. Pero que la carta ya la conocéis. Medusa, princesa venenosa. Clase vampírico. Legendaria. ¿Para qué traes? Defensa 3. Preludio. Invoca una serpiente venenosa. Al comienzo de tu turno. Si hay al menos dos serpientes venenosas salidas en el juego. Ambas se fusionan para formar una medusiana. La medusiana era un monstruo que pegaba bastante duro. Pues una carta que la verdad es que se ha visto muy poco. Mazo de serpientes. Alguno me he encontrado en todas estas meses jugando. Y ya está. La skin está chula. Pero poco más, por decir, de medusa. Nunca ha sido una carta que resalte esas serpientes y tal. Está gracioso. Pero nunca ha sido meta. Más. Aquí tenemos a Jabberwock. Que se va el original en Wonderland Dreams. Y aquí viene otro. No puede atacar. ¿Ya? Eso un poquito desespozado. Jabberwock, ¿qué te ha pasado? No puede atacar. Bueno, miren, a ver si hay que ir viendo. Al comienzo del turno del oponente. Si este combatiente tiene 10 o más puntos de ataque. Inflige 5 de daño a un combatiente enemigo al azar. Si no hay combatiente enemigo en juego. Inflige dicho daño al líder enemigo. Pues como la idea de Gilba parecida, ¿no? Queda así a 5 al final del turno. Pues esto es al comienzo del turno. Preludios. Exile a hacer una de las cartas de menor costo de tu mazo. Y este combatiente obtiene más X y más X. Es igual, el costo de la carta es Ilega. Activa el mismo efecto al final del turno. Es decir, que lo activa, lo juega y exile esa carta dos veces, ¿no? Bueno, exile dos cartas y gana a sus bonificadoras. ¿Qué problema le veo yo a esta carta? Que normalmente vas a tener cartas de costa 2 en el mazo. Por lo menos en el mazo actual. Entonces, con las cartas de costa 2 no consigues llegar al turno al 10-10, ¿no? Que es lo que te interesa a ti. Y además, tú te das cuenta que al evolucionar lo que vas a hacer es que le sube el requerimiento a 12 y hace más daño. Pero necesitas más... Más... Exileas cartas más fuertes. Entonces, tienes que tener cartas de coste 4 mínimo, como muy caro, en el mazo para que esto lo puedas hacer en un turno. Porque con coste 3 serían 3 y 3, 6, más 3, 9, no llega al 10, no se activa. ¿Qué problema es eso? ¿Qué pasa? No puedes tener cartas de coste 2 y cartas de coste 3. En este juego que los turnos 2 y 3 son súper importantes y que si haces turno en blanco en turnos 2 y 3 posiblemente pierdas la partida, eso hace que vea que esta carta sea difícil de jugar, ¿vale? Y un poco viable. No me imagino un mazo que no lleve cartas de 2 a 3. A menos que haya muchas cartas con atajo, que realmente no son cartas de ese coste, y pueda jugar cartas con atajo 2. Es lo único que me plantea que juegue a Leaver World. Que salgan un par de cartas que sepan jugar con atajo, y esas evidentemente no serían exiliadas porque se considera el coste más alto. A menos que te puedas saber de un mazo con cartas de coste 4, y todas las más pequeñitas de coste 4, es que son atajos, esto no se puede jugar. Ahora, si se puede llegar a montar eso, esto es un cañón. Porque tú lo juegas, imagina que si le ha dos cartas de coste 4, gana más 8, un 11-11, no lo pueden matar, como no lo puedan matar. Yo no tengo que ir a la primera partida, pero empieza a pegar esos pepinazos y es importante. De esta forma, habrá que ver, yo creo que es inviable el Javel War este, pero puede, lo mismo no con esta expansión, a lo mejor dentro de un par de hallas, sea un mazo súper fuerte. Esto nunca lo sabremos. Así que, Javel War, yo creo que el anterior era más fuerte. Pero este, por lo menos, está curioso y si se puede llegar a hacer funcionar, puede ser una carta muy, muy, muy buena. Draco Serpiente, costa 3, ataque 3, defensa 2. Al comienzo del turno del oponente, si este combatiente ya recibe el daño, invoca una Draco Serpiente. Aumento 8, tiene más 4, más 4. La habilidad es tan improbable, es decir, que le hagan un punto de daño y lo dejen como 3-1 y te lo ignoren o algo así. No, me parece que nunca se va a cumplir y el aumento es muy malo. Carta de arena, ¿vale? Yo la veo como carta de arena y tienen que ser muy malos los 4-3 de Dracónico para jugar. Ráfaga emplumada. Clerical, costa 3. Un combatiente de 2 tiene poder de asalto. Esto da miedo, porque cualquier bicho de 7 o menos le puede dar asalto. Puede que ahora mismo no haya bichos suficientemente poderosos como para hacer un combo muy bruto con esto, pero esto da miedo porque esto da pie a hacer barbaridades. Menos más que en la clase Clericali creo que es donde va a ser menos obsceno, ¿no? A mí me parece una carta de combo bastante buena, que si consigue encontrar su pieza para pegar una buena leche, yo no te digo teca, pero mucho, mucho daño puede hacer, ¿eh? Esta es Rafa emplumada, pues muy bien. ¿Os acordáis esa carta que era un coste 7 que pegaba de 8, creo? Pegaba de 8 o de 7, no me acuerdo. La que se saltaba a bicho con guardia, pues mira, por 10 la puedes jugar y te ha saltado a bicho con guardia y le ha pegado a la cara. Y creo que puede ser, creo que hacía 10 de daño. No, no te cae, pero curioso. Ya veremos si esto en un futuro se puede combinar con alguna carta o ahora alguna que yo no haya tenido en cuenta, que puede ser. O en ilimitado, que puede ser. Y pega una leche con la ráfaga esta y rebienta y gana la partida y la destroza el servidor. Ya lo veremos. Trono solitario. Clase vampírico. Coste 3. Un amuleto. Cuenta regresiva 4. Muchos números, ¿eh? 4 turnos. Bastante bueno. Al final de tu turno, si hay un solo combatiente aliado en juego, un combatiente aliado al azar, obtiene más uno, más uno y puede dar guardia. Que si solo ha dejado un combatiente, va ganando guardia. Esto está muy bien. Para mazas, eso, muy controlados, que van parando con bichitos más o menos fuertes, que tienen una buena habilidad. Por encima juega el trono solitario. Y es que si el bicho no tenía guardia, la gana. Y esto tiene muy, muy buena pinta. Yo no sé si la carta va a ser realmente efectiva, pero me da a mí que sí. Me parece que puede hacerte un mazón muy, muy controlero, muy defensivo, vampírico, meter esto. Y esto te va a turnos, ¿eh? Vas sacando tu bicho, vas sacando bichos muy fuertes. El problema de eso es que te vayan tirando un remobal de actos, como por ejemplo la que te convierte en osito y tal. Te lo vayan haciendo esas cosas todas los turnos. Pero si no, la verdad es que está bien el trono solitario y creo que te puede dar mucha supervivencia. Me gusta para arquetipos muy defensivos de control de vampírico. Llama de desprecio. Clase de dracónico. Coste 1, atento. Inflige 1 de daño en combatiente aliado y 3 de daño en combatiente enemigo. Solo por eso ya me parece buena. Esta carta puede ser jugada cuando hay una carta aliada y una enemiga que cumple los requisitos del juego. Si no hubiesen sacado cartas de dracónico que activan sinergia de hacerse daño, me seguiría pareciendo muy buena. Porque tus bichos suelen tener más de 1 de vida y hacer 3 por 1 es muy bueno, ¿no? Pero es que encima están sacando sinergia que ese daño encima es positivo, es decir, algo negativo se convierte en algo positivo. Y el algo positivo, es decir, 3 de daño por 1 es muy bueno. Esto es una barbaridad de cartas. Esto es un remobal increíble. Cañón de cartas. Hechizo de 1 bestial. Me parece buenísima. De lo mejorcito para dracónico. Muy, muy buena la llama del desprecio. Y por último, purificación del silencio. Clase nigromante. Coste 1. Hechizo. Un combatiente enemigo. Pierde todas sus habilidades. Los cambios ya hechos a su ataque o defensa no se han revertido. Un silenciar, ¿no? Algo que no se ha usado mucho. Pero lo bueno que tiene esta carta es que aumento 5. Destruye dicho combatiente enemigo. ¿Qué tiene esto de bueno? Que es casi como un exiliar, ¿no? Porque tú silencias la última voluntad de un combatiente y luego lo destruyes. Es casi como exiliarlo. Es muy parecido. Y es por 5. Y por 1 siempre va a silenciar algo que le interese. A mí me parece una carta muy versátil. Para más fácil de control, de nigromante, incluso en algún midrange. Yo creo que se puede llegar a meter un par de copias o una. Se probará y se verá si realmente compensa. Yo creo que compensa gracias al aumento. Si la carta no tuviese el aumento, no sería gran cosa. Pero como tiene ese aumento, hace que la carta sea muy chula. Pues hasta aquí el vídeo. Déjenme en off the tank con más cartitas. Espero que os haya gustado la carta. Me está encantando la carta de esta nueva expansión. Tiene muy buena pinta. Nueva sinergia. No veo cartas muy, 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 muy pasadas. O realmente, es de balance, veo cartas meme. Veo que se acuerdan de la gente que le gusta montarse un mazo meme. Es guay. Como he dicho antes, mecánicas muy diferentes. Y estoy muy contento. Espero que sea muy buena expansión. Y espero que la gente coja con ganar el juego y más ilusión. Y no lo abandonemos, ¿no? Porque este último mes de esta última expansión está siendo un poquito deprimente. Y estamos todos deseando que salga esta expansión. Y esperemos que sea muy buena. Y tengamos todos más ganas de jugar a subverse y divertirnos, ¿no? Pues después de decir eso, solo si os gustó el vídeo podéis darle al like. Suscribiros para saber cuando suban un nuevo vídeo. Y mucho salto en vuestros caminos viajeros. Adiós.